Y atención que un bebé de 11 meses murió presumiblemente por un golpe de calor, tras haber permanecido un periodo prolongado de tiempo en el interior de un automóvil estacionado en un refugio de Tahashash, la capital de Florida, Estados Unidos, informó este pasado miércoles la oficina del Aguacil de la ciudad. La policía de Tahashash continuó investigando la muerte del niño que fue dejado este pasado martes por su madre dentro de un auto aparcado en el estacionamiento de Big Ben Hospice. La madre, que trabajaba en el hospicio, dejó sin darse cuenta a su hijo de 11 meses dentro del vehículo durante todo su turno antes de que el bebé fuera encontrado muerto el martes por la tarde según el departamento de policía de Tahashash. Al finalizar su turno, la madre descubrió que su hijo todavía estaba en el vehículo, pero no respiraba. Lamentablemente, el niño fue declarado muerto en el lugar de los sucesos, indicó la policía según recogió el sitio en línea Tah-Yahash-Democrac. Aunque todavía no se ha realizado la autopsia del bebé ni el informe toxicológico para determinar la causa de su muerte, es probable que falleciera a causa de un golpe de calor. Dejar a un niño dentro de un vehículo es una situación muy de alto riesgo, que solo en Estados Unidos ha dejado desde 1998 hasta el 12 de julio de 2022 a 917 menores muertos por un golpe de calor. Según datos de la organización No-Hear Stroke. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!